¡Tú eres atrevida! Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Baine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow una vez que amas con un browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, tígala Dale un latirazo Suave Así es como me gusta Suave Dime como lo quieres Suave Ajá Tú pediste más No hables más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve ma y me gusta como vacila Vale lobo te vigila pero te andas con Godzilla Esta gente parecía en tren y lo tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no, ven más, dímelo, ajá Tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que elim backup Que tires, que tire, que tire, que ne Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamo' es sentimiento Mami lo que tiene, fuego Chale Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si quieres tú te vas conmigo ¡Urbidró, hombre! Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento y si la ve bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, botélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Dime cómo lo quieres, swallow it ¡Gracias!